Besos de despedida y sin palabras bonitas Hoy he dormido en los ojos y no me sale la voz Si pienso y me siento que esta vida nos gustará Si pienso y me brilla en la luz, esa mirada tuya Aunque eran días de verano, viento seducción Y al cielo de lupes negras, cubría el último adiós Sentir de repente la ausencia como de triste de sol ¿Por qué no pasa mi bella? Si pienso y me siento que esta vida nos gusta Si pienso y me brilla en la luz, esa mirada tuya Esa mirada tuya Oh, 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 oh